...del Maule, Capital Palca, comuna de Curico y a la cancha de Maraca. Un aplauso a la séptima región del Maule, ¿no es? Segrita Caterin Liseto y Arce López, Don Omar Antonio Concha López. ¡Ahí está la barra de Curico! ¡Eso es el río de Maraca! ¡Vamos! ¡Ay, bueno! ¡Yahúy! ¡Vamos Curico! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Afero! ¡Yahú! ¡Yahú! ¡Oye, que hecho, que se de menos ese... ¡Vamos, mi amor! ¡Ah, esa barra! ¡Jeje! ¡Arriba esas faldas para Curico, chicos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Bien! ¡Ja! ¡Bien! ¡Yahú! ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡Eso! ¡Vamos, mi locura! ¡Vamos, mi locura! ¡Vamos, mi locura! ¡Del cielo cayó una rosa! ¡Ya no bailan bien! ¡Rosa, pero no! ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!